como están todos tenemos nuevo vídeo nuevo vídeo review el día de hoy vamos a hablar sobre el es con glutamina más electrolitos de mozo mafia más vamos vamos a ver en el vídeo del día de hoy se trata del más no menos sobre el y es con glutamina más electrolitos de mozo mafia o bien y si es que estos chicos de mozo mafia quieren revolucionar esta esta industria por así decirlo de la suplementación metiéndole cositas y agregándole cosas que otros suplementos no traen en esta situación tenemos unos y que es con glutamina y con electrolitos muchas veces vienen los veces con electrolitos veces con electrolitos todos los veces con glutamina pero y es con glutamina y electrolitos me gusta bastante entonces como cualquier vídeo te voy a decir la tabla entre mentales son los ingredientes y cuál es el funcionamiento de cada uno de ellos cuántos servicios trae cuáles son sus sabores cuál es el mejor sabor que también se insuelven y te sé que no necesito y al final te voy a decir el costo-beneficio vale la pena realmente invertir tu dinero en este y es con glutamina y electrolitos de laboratorios mozo mafia o nos quedamos con cualquier otro suplemento del mercado producción y vireme esta pinche pantalla a ver lo tenemos con 110 porciones es algo que me mamo me mamo al mes ya le encantó esos 110 servicios maldita sea y te están diciendo que nada más un scoop un scoop carajo no te están diciendo que la metas dos que la metas tres simplemente un scoop va a traer la cantidad que te va a decir de sodio 360 miligramos de potasio 25 miligramos de una combinación de 106 junto contigo y es son tres mil miligramos me hubiera gustado que me dijeran cuánto trae de leucina que para unos 10 es lo más importante para una persona que está enfocada en construcción muscular lo principal que debe estar buscando es la leucina si la trae pero no sabemos cuál es la cantidad ya en otros 10 ya les he dicho cuál cantidad traía y era alta aquí somos 33 mil miligramos pero me dan tranicina trae isoleucina trae elevalina teonina fenilanina tipo fano histidina metionina son muchísimos son y es también importantes son y si es también importantes pero si me estás poniendo un brand bastante grande y eis deberías haber puesto nada más puros y eis y se acabó se acabó eso es lo único además ustedes tienen un suplemento más que sea que es y si es entonces no me gustó tanto creo que lo hicieran esta combinación mejor que hubieran puesto de leucina es el principal ingrediente que estamos hablando de los y es ok más o mafia después de electronitos son 200 miligramos de una combinación de citrato de sodio pero de sodio citrato de potasio pero de aportación me gusta mucho ingredientes claves en todas estas bebidas rehidratantes pero que no aquí no estamos metiéndole los colorantes los agregados que muchas veces traen los gatorade el exceso de azúcar y toda esta situación ya hay bebidas rehidratantes sin azúcar pero obviamente los colorantes ya hay una bebida rehidratante en específico que no trae colorantes pero aquí te lo están poniendo lo esencial de electronitos me gusta me gusta lo que pusieron me hubiera gustado que pusieran coca nos guardó me hubiera encantado después de él y glutamina 250 miligramos los y bueno pues si la función el siguiente bloque pero me gustó que la en agregado 250 miligramos es una cantidad perfecta la esencial la que nos dicen que es por día 250 miligramos 2 después tenemos esta orina un aminoácido 250 miligramos me gustó un tipo de que te mantenga post workout activo un aminoácido se lo pudieron haber agregado sí pero me gusta que la creen que en un aminoácido más habla hablando de un post workout simplemente me gustó que la han agregado también tenemos vitrato de colina 250 miligramos polvo de agua de coco muchísimas gracias mozomáfia muchísimas gracias por ese polvo de agua de coco entonces en combinación de electrolitos estás del otro lado bro estás del otro maldito pinche lado y al final tenemos la eletirosin que va más más que nada enfocada a intervenir en toda esta cuestión de la hormona tiroides de la melanina es uno de lo también de los 20 milagros más importantes para toda esta síntesis de proteína entonces ya lo hubieran puesto junto en esta combinación de los visibles con los eeis me gustó que le han agregado si se utiliza también en los eeis pero si aquí me estás poniendo de eletirosina 250 miligramos me habrás puesto de él elucina esta cantidad y hubiera sido una información instrumental una tabla instrumental brutal pero englobando todo esto me gustó veo muchos electrolitos mucho mucho mucha cuestión de recuperación cantidad perfecta de glutamina pero la cuestión de los y nada dejen me la cana de ver son 300 son 3000 miligramos de una combinación de todos los 10 pero no me dices en específico cuánto de leucina y si estás hablando de ahí es en tu portal su suplemento tienes que ponerla sí o sí situación cuáles son los sabores y cuál es el mejor sabor está en dos sabores está en dulce de gomita y está en mora azul ambos sabores son muy muy ricos en lo personal dulce de gomita está brutal mora azul es un sabor rico pero dulce de gomita me ha agradado muchísimo es literal las famosas estas gomitas así producción pues por una pinche gomita y literal es como si el de tal estado suben comiendo una por una el saborcito todo la el sabor así de un poco de gelatina en toda esta situación es un sabor magnífico para unos y eis post work out situation que también se disuelve se disuelve bastante bien no tuve problemas de la prueba del vaso con la cuchara a la hora de tomarlo no hubo una sensación de cerrada en la garganta o que se queda al final algo muy muy dulce por ser dulce de gomita o mora azul no hubo ningún problema son sabores muy ricos que pasaron perfectamente esta prueba pero como siempre te lo digo situation si tienes un shaker usa logo shaker requerido ahora vámonos a ver la función de estos 10 y para quién va dirigido tal vez la función principal de los 10 como ya hablé en un podcast en específico de los 10 que son mucho mejor que los dices es una función totalmente de recuperación es una función totalmente de síntesis de proteína como clave como 10 con como esencial aminoácidos principales la leucina aquí no nos ponen la cantidad no hubiera gustado que pusieran leucina tal cantidad todo lo demás todos los esencial una combinación pones la cantidad que tú quieras pero la leucina es muy importante porque en tu portal estás poniendo extensión aminoácidos principales leucina brothers el principal leucina 3000 gramos me gusta pero es una combinación de todos esos yes no me dices de la leucina y no dices tanto entonces de ahí eso eso me quedó me quedó de ver porque es la función es post workout recuperación porque me estás poniendo glutamina que aplaudí también 250 miligramos una cuestión totalmente recuperación más los electoritos tenemos aún mayor recuperación inclusive hoy en día la gente debe de consumir en toda esta cuestión de agua de coco potasio minerales porque muchas veces el agua que consumimos no traen los minerales que necesitamos los humanos eso es una realidad entonces que me metas potasio que me metas el agua de coco que metas sodio que tal vez si hubiera agarrado un poco de magnesio también ahí estuviera fabuloso pero este es un y es que respetan totalmente lo que es un suplemento de recuperación muchos dirían bro tienen los electrolitos puede ser un intra workout no ellos ya tienen su brand de pc es que lo veo más intra workout y ya en un vídeo próximo ya les diré cuáles son las especificaciones y toda atención pero este es un excelente post workout para que se tomes post workout y veas la recuperación y la síntesis de proteína que vas a tener con estos números me gustó la cuestión que también agregaron taurina hubieran podido meter otra cosa tal vez pero esta misma ha sido 150 miligramos que está está perfecto volvemos a un tema también de recuperación el colin by 3 también está perfecto que lo que lo agrega junto con la l tirosina poco de mayor de síntesis de proteína es muy beneficioso para el hígado para para toda esta cuestión de disminuir la capacidad de acumular grasas esas son situaciones son ingredientes que me gustan es un suplemento regional para principiantes avanzados intermedios en esta cuestión de fase si estás en corte estás en definición si estás en mantenimiento es perfecto es un post workout bastante bueno de mozo mafia que me siguen sorprendiendo lo dije en el primer vídeo del crime que me sorprendieron que no esperaba mucho ahora cuando cuando nos decidimos a ventana para los y es totalmente un post workout softman nos sorprendieron bastante buen sabor la cantidad de servicios es fabulosa muy bien no son más bien 110 servicios muy muy bien por ustedes el precio se los voy a dejar aquí por todo esto que te acabo así lo va a tener que dar una doble manita arriba y más mi calificación aquí está mozo mafia vas por muy buen camino bro no la cajes no te olvides cualquier duda cualquier pregunta sobre este u otro suplemento aquí está mi correo si te gustó este vídeo yo sé que me encantó este vídeo regálame un like en la sección de información que se encuentra aquí abajo muchas gracias comparte este vídeo en todas tus redes sociales en facebook en twitter en instagram hasta en tiktok hasta en tiktok ya está el mesías así de pro recuerdas que íbamos a consumir el guiais de mazo mafia el mesías ya habló sobre él vamos a verlo activa la campana de notificaciones que se encuentra a un lado del botón de suscripción le das clic ahí no te vas a poder perder ninguno de los vídeos reviews temas podcasts debates y demás que tienen para ofrecerte ha llegado el mesías está aquí todo esto fue un consejo y nos vemos en la siguiente pro